El tránsito de San Francisco de Asís Bienvenidos a esta celebración en la que recordaremos el tránsito de San Francisco de Asís Su paso definitivo a las manos del Padre, que desde el atardecer de aquel 3 de octubre de 1226 La familia franciscana conmemora, enfermo y con las cinco llagas de Cristo en su cuerpo junto a la ermita de la porciúncula Francisco se despidió del mundo, celebrando su muerte como una pascua de liberación Pues moría en Cristo para resucitar a la vida definitivamente Mandó que leyera el relato de la pasión según San Mateo Y poco después se presentaba la hermana muerte liberadora Viéndola entrar en su chabola El poverelo la saludó cortesmente diciendo Bienvenida seas hermana muerte Y rogó al médico que le asistía que anunciara a todos esta visita Porque, añadió Francisco, ella es quien me ha introducido en la vida Empezamos esta celebración de víspera cantando Tu Señor que enciendes las estrellas Tú que al sol le das su resplandor Tú que cuidas del pájaro perdido Que va buscando un niño guiado por tu amor Tú que al sol le das su resplandor Tú que al sol le das su resplandor No soñaste, Señor, con más cariño Pues quieres más que a un niño Que al pájaro y la flor Padre bueno, Dios alegre Primavera y manantial Dios hermano, Dios amigo Padre nuestro celestial En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y el amor de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos Celebrando la víspera de la solemnidad de San Francisco de Asís Recordamos su paso por este mundo Donde cual otro Cristo Nos enseña a amar a nuestro prójimo Desde el sufrimiento, desde la cruz Para que de esta manera Podamos ir creciendo En el amor, la paz y el bien Puesto nuestro corazón ante la mirada atenta de Dios nuestro Padre que es infinitamente bueno y misericordioso Le pedimos perdón de nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de los patrón, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos a Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, los hombres es tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tu solo Santo y Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en la tierra. que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni sellará en su boca una lengua embustera, pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. Te agradezco, Señor. El Salmo que hoy escucharemos es el número 15. En él, el salmista confiesa su alegría con el Dios de la vida. Francisco entendió a profundidad lo que significa tener al Señor como máximo don. Nos unimos al salmista respondiendo, el Señor es el lote de mi heredad. Todos. El Señor es el lote de mi heredad. Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Si me cite un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Todos. El Señor es el lote de mi heredad. Solo una cosa le pido al Señor. Lo que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Todos. El Señor es el lote de mi heredad. Señor, oye la voz con ti a que clamo. Escucha por piedad. Mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. No me escondas tu semblante. Todos. El Señor es el lote de mi heredad. Si me abandonarán mi padre y mi madre, me acogerá el Señor. Señor, enséñame, Señor, tus caminos y guíame por el sendero llano. Todos. El Señor es el lote de mi heredad. La bondad del Señor espero ver en la tierra de los vivientes. Confía en el Señor. Ánimo, levántate. Espera en el Señor. Todos. El Señor es el lote de mi heredad. Escuchemos atentamente la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en él. No con la justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo. La justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Para conocerlo a Él y a la fuerza de su resurrección. Y a la comunión con sus padecimientos. Muriendo su misma muerte. Para llegar un día a la resurrección entre todos los muertos. No es que haya conseguido el premio. O que ya esté en la meta. Yo sigo corriendo a ver si lo obtengo. Pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Solo busco una cosa. Olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta. Para ganar el premio. Al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Hoy escucharemos el Evangelio en donde nos enseña a tener esa actitud de apertura y sencillez de corazón. Así como Francisco que caminó como siempre como verdadero discípulo de Dios hecho hombre. Nos ponemos en pie para entonar el canto y escuchamos el Evangelio de hoy. Aleluya, 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 aleluya. Jesús pasó por este mundo haciendo el bien y Francisco de Asís siguió su ejemplo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había instigado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y que había salido de Dios y que había salido de Dios y a Dios volvía. Se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la siñó. Luego echó agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla con que se había ceñido. Después que les lavó los pies y tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo Dios, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Dios, les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. En verdad, en verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envían. Sabiendo esto, serán dichosos si lo cumplen. Hijos míos, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también ustedes, los unos a los otros. En esto conocerán que son discípulos míos, si tienen amor los unos a los otros. los unos a los otros. Jesús. Queridos hermanos, en esta víspera de la solemnidad del Padre San Francisco, recordamos su paso a la casa del Padre, el momento de su muerte. Un momento que para los que lo acompañaron fue un momento difícil y duro, porque perdían la presencia del guía, del orientador, del maestro, de aquel que con su propia vida les había enseñado cómo seguir a Jesús. Si bien es cierto, tenemos varios escritos de San Francisco, oraciones, cartas, salmos, himnos, y del Testamento, el mejor ejemplo que tuvieron los que vivieron con Francisco fue el mismo Francisco. La vida suya, una vida de entrega, una vida de servicio, y no una vida que esté enmarcada en cuestiones, podríamos decir nosotros, bastante maravillosas. No, una vida sencilla es la de Francisco. Los milagros que se nos cuenta de Francisco son milagros sencillos. Son milagros que hablan de relación, de trato, de humanidad. Y por eso, ya en el libro de Sofonías, se nos hace este recuerdo. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde. Y eso es lo que quiso vivir Francisco, la pobreza y la humildad. Pero no una pobreza simplemente por pobreza, sino una pobreza que tiene como sentido vaciarse de sí mismo para llenarse de Dios. Y eso es lo que se ve en el momento de su muerte. Cuando vean que he fallecido, va a decir Francisco a sus hermanos, Francisco, déjenme, déjenme desnudo en la tierra, como quien camina una milla, kilómetro y medio y un tantito más para los que hacen la conversión a matemática, ¿verdad? Pero es allí, Francisco, el camino en pobreza y humildad. Francisco empieza el inicio de la orden en Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula. Y es allí también a donde se dirige al momento de su muerte, en la Porciúncula. Y recuerda justamente ese detallito, el resto de Israel. Por eso es que Francisco firmaba con la Tau. Era el signo de los últimos, porque es la última letra del alfabeto hebreo. Aunque el símbolo está tomado del alfabeto griego. Pero el significado es del alfabeto hebreo. Los últimos. Aquellos que, bueno, pues ya quedan como residuo. ¿No? Cuando toman el vino y queda el conchito. Pues ahí el conchito, ¿verdad? Del pueblo era este resto de Israel. Y este resto de Israel que está puesto ante Dios. Y así se quiso poner Francisco ante Dios. No ante los hombres, sino ante Dios. Por eso es que él va a decir después a sus hermanos, tanto vale el hombre ante Dios y no más. Porque se trata de ponerse ante Dios. Es allí que el desprendimiento de Francisco, que lo lleva a vivir en pobreza, da el último gesto de desprendimiento en el momento de su muerte. Para nosotros, la muerte siempre es algo duro, difícil. Nadie cuando ve a la muerte se sonríe de ella. Pero Francisco la llama hermana. Y ya con eso nos está diciendo algo muy profundo de lo que él lleva en su corazón. Lo mismo que hemos escuchado de San Pablo. Muriendo la misma muerte de Cristo. Cristo muere y resucita. Es decir, es una muerte de esperanza. No es la muerte del que ha terminado, pues ya desvalido, del que ha sido vencido. No. Es ese paso de los vencedores. Sin embargo, Pablo dice, no creo haber conseguido el premio. Sigo corriendo. Y es lo mismo que va a repetir Francisco a sus hermanos en su testamento. Empecemos, hermanos. Y va a decir todavía algo mucho más fuerte. Que hasta ahora, poco o nada hemos hecho. Un hombre que para el momento en que fallece ya son cerca de cinco mil frailes. Y él considera que poco o nada se ha hecho. Una orden que es luego asumida por los papas para hacer la reforma de toda la iglesia. Y en el corazón de la iglesia ha quedado la imagen del franciscano en su pobreza y en su humildad. Y la gente se acerca con confianza a aquel que muestra los símbolos franciscanos porque lo considera así. Desprovisto. Humilde. Desprendido. Cercano. Pero eso solo es posible si es que sabemos morir a nosotros mismos. De allí que el primer elemento por el cual Francisco puede llamar a la muerte hermana es porque él se ha desprendido de sí mismo. Sin ese desprendimiento, la hermana muerte no es hermana. Puede ser hasta vista como suegra muerte, pero hermana muerte no. Por eso, la mano que extiende Francisco a la hermana muerte es justamente la mano de la confianza en Dios. Para Francisco todos son hermanos. La hermana pobreza, el hermano Sol, todos son hermanos. Porque al haberse desprendido de sí mismo, todo lo demás le relaciona con Dios. Por eso es que va a decir también Pablo, todo lo perdí y lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Y ese es el sentido justamente de la pobreza franciscana. No es tanto el hecho de decir de vanagloria, yo soy más pobre que tú. No. De nada nos sirve no tener para luego ambicionar. Eso no va con el sentido de Francisco de Asís. Es no tener y ser feliz al no tener. Por eso es que Francisco es dichoso. Francisco se siente contento cuando está comiendo un pan duro, porque eso le daban en la limosna, como también cuando le invitaban en un banquete. Él estaba feliz porque ambos eran banquetes para él. Ya que el centro no era lo que él recibía, sino Cristo, que lo enlazaba con los hermanos. Por eso la muerte de Francisco es una muerte dichosa. A veces nosotros ante la muerte solemos poner siempre pretextos. Señor, todavía no es el momento, mis hijitos están chicos. Cuando los hijos están grandes, mis nietos están chicos. Cuando los nietos están grandes, mis bisnietos están chicos. Cuando los bisnietos están grandes, mis tataranietos están chicos. Y como ya no tenemos nombre para los que vienen para después los tataranietos, los pelamos. Y entonces ya no tenemos que decirle al Señor. Siempre hay pretexto para decirle al Señor, Señor, todavía quiero estar más aquí. Francisco no le da pretexto. Francisco no le dice, Señor, mi orden está todavía con hermanos chiquitos. Mira que han llegado postulantes de recién. Todos los años llegan postulantes. Así es que entonces, ¿qué? Francisco sabe que todo está puesto en las manos de Dios. Y hay que seguir el camino. Y ese camino nos conduce al Padre. Cuando se es desprendido, se sabe que esta vida no lo es todo. Sino que justamente la vida eterna que nos lleva a valorar, claro está, esta vida presente. ¿Cómo no? Y Francisco la valoraba. Por eso él cuidaba de sus hermanos. Por eso ante el lobo de Gubbio se va y busca la paz. Pero no porque considere que eso es lo único y lo último. Sino porque esto siempre es un paso. Lo mismo que pasa en el colegio. No es que los estudios del colegio son lo último. Y entonces es lo único en lo que hay que considerar. Sabemos que eso nos lanza a la vida, al después. Pero si no hacemos bien lo que hacemos hoy en los colegios, tampoco se puede hacer después en la universidad. Lo mismo lo vive Francisco. Es el momento de la muerte, es como el momento de la graduación de nuestros alumnos en el colegio. Y por eso es que él lo ve con dicha, lo ve con gozo. También en el momento de la graduación vemos lágrimas en los alumnos porque se despiden unos de otros. También está presente en el momento de la muerte Francisco. Pero sobre todo Francisco nos enseña que ese camino no tiene un corte. Sigue avanzando. Porque el camino es hasta Dios. Y por eso que bonito en el salvo, enséñame Señor tu camino y guíame por el sendero llano. No es mi camino. Es el camino del Señor. Por eso es que para Francisco nada es suyo. Ni siquiera el hábito que llevaba puesto. Tanto así que el guardián, antes de que muera Francisco, le va a decir, Francisco, este hábito que estás puesto, recuerda que no es tuyo. Y así Francisco muere, incluso sin tener el hábito. Sin tener el hábito. Como Cristo en la cruz. Le ponemos nosotros su pañito a Cristo en la cruz porque nos ruborizamos y es que no está con pañito. Pero Cristo murió completamente desnudo. Sin nada. Y Francisco quiso imitar a Cristo hasta el final. Completamente desprendido. Y por eso dice, pónganme allí, sin nada. Porque sin nada venimos a este mundo, va a decir Job. Y sin nada nos vamos de él. Que es lo único que podemos llevar ante Dios, es lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado. Y Francisco ha vivido y experimentado a Cristo. A Cristo en la iglesia, a Cristo en los hermanos, a Cristo en el necesitado, a Cristo en el leproso. A Cristo también, en ese lobo de Gubio, en ese potestadio obispo que se pelearon, ahí también vio Francisco a Cristo. En ese musulmán al que fue a visitar, también ahí vio Francisco a Cristo. Y entonces, Cristo lo que lleva ante el Señor, perdón, Francisco lo que lleva ante el Señor es a Cristo. Por eso es que podemos llamarlo el otro Cristo. De allí, que el texto del Evangelio de San Juan, que se leyó en el momento de la muerte de Francisco, nos hace recordar también esos gestos del desprendimiento. El Señor, que siendo el más loable, podríamos decir, nosotros, está desprovisto. Lava los pies a sus discípulos. Cuánto hemos cambiado nosotros nuestra fe en torno a la cruz de Jesús. La adornamos con oro y con joyas de plata y de piedras preciosas. ¡Qué pena! Cristo murió pobre. Y hay todavía quienes piensan que hay que ponerle oro a la cruz. El mejor oro que le podemos poner al Señor es nuestro corazón. Es nuestra conversión. Es nuestro desprendimiento. Muerte también es el paso de la vida. Desprendidos de todo, para poder tener en todo a Cristo. Así lo vivió Francisco. Es su espiritualidad y es de la cual nosotros vivimos y nos encaminamos. Puestos en pie, profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Confiados en la intercesión del Padre San Francisco de Asís, dirijamos nuestra plegaria, porque sabemos que Dios escucha con amor a sus hijos. Por el Papa Francisco, el Arzobispo Salvador Piñeiro y todos los líderes de la Iglesia, que Dios les dé la sabiduría y la valentía que necesitan mientras dirigen a la Iglesia durante esta pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos y escúchanos, Señor. Por todos los trabajadores del Colegio San Antonio de Huamanga, para que Dios proteja su salud mientras se ponen en riesgo continuamente al servicio de los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos y escúchanos, Señor. Por aquellos más vulnerables al coronavirus, que Dios los proteja de la enfermedad y los cubra con su manto protector, para que tengan la tranquilidad de saber que son amados sin medida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos y escúchanos, Señor. Por los enfermos del COVID-19, para que puedan experimentar el poder sanador de Dios en cuerpo, mente y espíritu, y estar rodeados del amor y el apoyo de los suyos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos y escúchanos, Señor. Por todos nosotros, que Dios nos dé la gracia de reconocer su presencia en nuestra vida cotidiana y de conocerlo como nuestro compañero constante en tiempos de soledad, nuestra alegría en tiempos de sufrimiento y nuestra esperanza segura en tiempos de incertidumbre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos y escúchanos, Señor. Por todos los fieles difuntos del COVID-19, para que Cristo los acoja y se regocijen con Él en su reino. Roguemos al Señor. Te lo pedimos y escúchanos, Señor. Por todos los alumnos, profesores, personal, administrativo de los diversos colegios de la provincia misionera de San Francisco Solano, para que incentiven la espiritualidad franciscana en los alumnos, viviendo en la humildad y el desprendimiento. Oremos. Te lo pedimos y escúchanos, Señor. Escucha, Dios, de bondad estas súplicas que te dirigimos por mediación de Jesucristo, tu Hijo, a quien siguió tu siervo Francisco. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Procesión de ofrendas. Pan. Te presentamos, Señor, este pan, fruto del constante trabajo y esfuerzo del hombre, digno alimento que se hace alimento espiritual en la mesa del altar. Vino. Te presentamos, Señor, el sumo exquisito de la vid, el fruto también del trabajo del hombre, que en el altar será bebida de salvación. Sirio encendido. Te presentamos, Señor, este sirio encendido como símbolo de la luz que irradia siempre todo franciscano en su propia vida, su palabra y ejemplo. Flores. Te representamos, Señor, las flores como símbolo de la belleza de la naturaleza, aquella de la cual estuvo muy obnubilado y enamorado Francisco de Asís. Y hoy nos comprometemos a protegerla y cuidarla. En el momento de los retorios, cantamos. Los niños que empiezan la vida, por los hombres y te hecha un yogal, por los pueblos que sufren las guerras, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son hombres de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que llevando ante el altar del Señor los gozos y fatigas de cada día ofrezcamos el sacrificio agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios de bondad, acepta la súplica humilde y devota del Padre San Francisco en provecho nuestro y concédenos por la fuerza de este sacrificio los frutos salvadores de la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios No es justo y necesario En verdad es justo y es necesario darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Porque has llamado a la más alta perfección evangélica a tu siervo Francisco por el camino de la verdadera pobreza y humildad Encendido en el fuego de tu amor te bendijo en la contemplación de las obras de tus manos Con canto de júbilo y alegría Marcado con las llagas de Cristo Nos mostraste en Él la imagen de Jesucristo crucificado Señor nuestro Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo es el Señor 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 Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias de bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración en conmemoración mía este es el sacramento en conmemoración de nuestra fe conmemoración de la muerte Señor proclamamos tu resurrección Ven Señor, ven Señor Jesús. Ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Francisco Solano y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Arzobispo Salvador, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Padre bueno, te pedimos que recuerdes con amor a todos nuestros hermanos que has llamado de este mundo a tu presencia, víctimas del COVID-19. Y concédeles, compartir ya la gloria de la resurrección. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad el Espíritu. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Francisco siguió las huellas de Cristo y meditaba constantemente su palabra. Siguiendo el ejemplo del Señor, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del amor. Libranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos intercambien, un saludo de paz. Ordeno de Dios, ordeno de Dios, que quitas el pecado de moda. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado de moda. Ordeno de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado de moda. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, ha llegado el momento más sublime De ese amor que Cristo nos ha demostrado al darse como alimento de vida para cada uno de nosotros Nos acercamos para recibirlo, quienes estamos preparados, los demás tomamos asiento y cantamos Gracias por ver el video 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 Oremos Oh Dios que nuestro Padre San Francisco Amén Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Hermanos, proclamemos con nuestra vida lo que hemos vivido hoy en la Sagrada Misa